Música 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 Muerte, fuerte el aplauso señoras y señores, damas y caballeros Música Porque los señores pidieron un bonito zapateado para entregar este bonito ramillete y lo vamos a hacer de una manera muy especial para que le zapateen bonito como dice que dice vamos a zapatearle bonito que se escuche bonito para que le zapateamos vale esto es el zapateado de la tierra caliente es el posto San Nicolás vamos a zapatearle bonito mi gente que bonito vamos tirando esa rueda que se escuche bonito vamos al lado derecho mirando esta rueda bonito que se escuche bonito el zapateado al señor San Nicolás esto 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 es el posto San Nicolás es el posto San Nicolás que se escuche bonito es el posto San Nicolás y los paisa los paisa que se escuche bonito A la familia Arias, al niño Noel, a la niña Jatril, trayendo este bonito rapillete, trayendo por acá, la alegría, con sus padres, la familia, contentos, de seguir las tradiciones bonitas de nuestro pueblo, Villa Nicolás Bravo. ¡Vamos! 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 ¡Vaya bella! ¡Esto! ¡Hay que sacarle la vuelta al toro! ¡La vuelta al toro que se vea bonito! ¡Vámonos al lado izquierdo, pero con movimiento y con sabor al zapateado de la tierra caliente! ¡Vámonos al lado izquierdo, ya me voy a retirar! ¡Hasta el año venidero, si Dios me deja llegar! ¡Para ver a las manchas por los ciencias! ¡Vámonos al zapateado bonito y seguimos toreándose todo! ¡Vamos a torearlo, vamos a torearlo, que se vea bonito! ¡Vámonos al zapatear! ¡Vámonos al zapateando bonito! ¡Vámina Chabuá! ¡A еchale bonito! ¡Esto! Va a patearle bonito mi gente bonita Cántalo la mañanita, su amor te quiere expresar 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 Para que...